¡Ale cargamos los monitores! ¡Buenas noches para disfrutarla, señores! ¡A todo mundo queremos verles adentro de la cancha! ¡Pásenle, pásenle, pásenle, pásenle! ¡Alta leyenda! ¡Para que te acuerdes de aquel tres años hace que se nos fue! ¡Hable cuenta que aquí está contigo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 de tu ventana para darte de besito dulce o de mañana de tu ventana mañana La corriesta me despido, me despido con pasión De mi olvidera te llevo en el corazón Eso, 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 eso Somos tremendos de Sinaloa ya que estamos en la casa Que se escuchen por todos lados ingenieros que no les de miedo ya están pegadas que acaban para Corineo me pase por esto horario hasta no ver el fin de mi consentida y por ahí dicen que me has de quitar la vida ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! tu Dios me la quitará yo no le temo a ningún infeliz del mundo aunque me salga con tu historia yo no le doy a la vida 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 a esa joven yo no le doy a la vida 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 hay ningún infeliz del mundo Aunque me salgas No te estoraras a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa joven yo la mando No se vayan equivocando Y esa es la presentación musical señores Y de sus amigos tremendos, 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 tremendos De Sinaloa, aquí en la Tazajera Choy Esta noche, gracias